Fomento de San Sebastián Fomento de San Sebastián es la agencia de desarrollo local de la ciudad y durante los últimos años ha estado desarrollando un apoyo, un fuerte apoyo hacia sectores emergentes en áreas como las energías renovables, el sector audiovisual y digital, el sector del surf, el de las tecnologías asistivas y más recientemente con la creación de un clúster dedicado al sector agroalimentario. Todo esto siempre se pone un gran énfasis en el aspecto de la innovación. Todo este trabajo que se ha desarrollado a través de un proceso de clústerización local y con apoyo a las diferentes empresas de la ciudad, creo que es una muy buena base para el trabajo que se va a tener que hacer en el proceso de Smart Specialization en la ciudad, especialización inteligente. Este nuevo reto de las estrategias de especialización inteligente es algo que ya estamos trabajando dentro de ERNAC y por lo tanto estamos aprendiendo de los debates, de las diferentes reuniones que estamos manteniendo sobre Smart Specialization y agenda digital y para conseguir también conocer las posibles sinergias y complementaridades con el resto de regiones y ciudades de la red. Este trabajo también hacia la Smart Specialization, hacia la especialización inteligente, lo hemos desarrollado también a través de diferentes proyectos europeos en los que participa Fomento de San Sebastián, como el proyecto del espacio atlántico denominado Public Services o el recientemente iniciado, el proyecto STIP, que está cofinanciado por el séptimo programa marco de la Unión Europea y que se inició el pasado mes de octubre en colaboración con las ciudades de Bristol y de Florencia y que liderado por la ciudad de San Sebastián permitirá a cada una de las tres ciudades desarrollar un plan de Smart City para cada una de las ciudades. Gracias. Gracias.